Música Hola, bueno, primero quisiera hacerle una pregunta a ustedes. ¿Ustedes tienen un cuarto de tiliches en su casa? Sí. Sí. Consumir, tirar la mitad del producto porque la mitad era empaque, acumular y luego tirar. Y así sucesivamente. No hay ningún ciclo ahí, es nada más una línea que se pierde en el horizonte. El Tienes de Trueque es un proyecto que no nació porque hubiéramos analizado la situación ni nada de esas cosas, sino que como ustedes, nosotros también teníamos un cuarto de tiliches. Y un día, un 8 de junio, para ser exacto, el 2011, siete amigos decidimos que podíamos intercambiar las cosas que teníamos. Y así fue. Cambiamos cosas. Hemos cambiado cosas, pero aparte de cambiar cosas, hemos evolucionado. Ahora tenemos productores locales, ahora tenemos áreas de comida, invitamos a organizaciones. No somos solo un evento, sino también somos un grupo en Facebook donde la gente puede intercambiar sin que nosotros estemos diciéndole qué pueden intercambiar y cómo. En fin, el Tienes de Trueque es una organización, un evento, un grupo en Facebook y todos ustedes si se van y le dicen a otra persona que quieren cambiar cosas. El propósito del Tienes de Trueque no es otra cosa más que rehusar y consumir responsable. O sea, por favor dejen de comprar cosas que no necesitan. Esta es la pirámide de lo que nosotros deseamos que económicamente suceda con sus vidas una vez que se vayan de aquí. Usen lo que tienen. Esa es la frase más importante para la gente en el Tienes de Trueque. Si no tienen eso que necesitan, pues traten de intercambiarlo con la persona más cercana o si no, pues usen un grupo y háblenle a alguien en Hong Kong y díganle, ah, yo tengo esto y tú tienes lo que yo necesito. Rehusen. Y si ya no pueden ni reusar, ni intercambiar, ni usar, ni, perdón, ni usar lo que tienen, pues produzcan y ya, del último, pues compren. Pero cuando compren, cómprenle a alguien que esté haciendo las cosas y sepan que son cosas de calidad para que luego las puedan reusar. Un día yo tenía una pistola de aire, de aire caliente esas, no para secarme el cabello, de esas que son para hacer cosas chicas. ¿Por qué? No me pregunten por qué la tenía. Una chica tenía una guitarra eléctrica, creo que nunca tocaba su guitarra eléctrica. Creo que se hizo de ella igual que yo me hice de esa pistola de aire caliente. Y la tercera persona tenía un Nintendo. Era una señora, evidentemente no jugaba con el Nintendo. La señora quería la guitarra, yo quería el Nintendo, la chica de la guitarra quería la pistola de aire caliente. Y pues, hagamos matemáticas simples y hagamos una regla de tres. Yo le di a la chica la pistola de aire caliente, la chica le dio la guitarra a la señora del Nintendo, y la señora del Nintendo me lo dio a mí. La basura de unos es el tesoro de otros. Esta es la lección número uno que tenemos en el tianguis del troque. Apréndanla porque es real. A veces ustedes tienen algo y dicen, no, ¿quién va a querer esto? Y luego resulta que alguien lo necesitaba. La lección número dos. En mi casa teníamos un jarrón de esos de, esos que compran en Guadalajara, ya saben, vidrio soplado enorme. Van alcatraces que nunca se darán en Hermosillo, en teoría. Ahí estuvo durante muchos años de mi vida. Creo que estaba desde la secundaria ahí en la casa y yo me gradué de la universidad e hice dos carreras y todavía seguía ese jarrón ahí. Un día, al fin, se despostilló el maldito jarrón. Y gracias a Dios ya estábamos haciendo tianguis del troque. Pues al fin mi mamá llevó su jarrón. Ahí llegó un señor y le dice, ¿cuánto por el jarrón? Y mi mamá le dice, 50 pesos. Y el señor le dice, ajá, 45. Boom, se lo vende. Cuando se fue el señor, mi mamá me dice, se lo vendí en 45 pesos. Muy emocionada. Estoy segura que el señor se fue diciendo lo mismo. Ambos creían que se habían estafado. La lección que les dejó esta es, piensen antes de comprar, ¿no? Porque si no van a tener un jarrón como nosotros que se graduó de la universidad como yo. Hace el bien, pero sí mira quién. Luisa Melo tenía una sombrilla. Y entre otras cosas, un día fue al tianguis del troque. Y llevó todas sus cosas al tianguis. Muy ilusionada. Ella hizo una serie de transacciones, de las cuales dudamos de su legalidad, pero nosotros no juzgamos. Y cuando termina el tianguis, las cosas que le sobraron las regaló, se las regaló a ciertas personas que les habían gustado. A nosotros nos hizo un muy buen detalle. La lección que nos dio no fue el día del tianguis. Fueron días después, cuando yo tengo a Luisa en Facebook, ¿no? Las talquen. Tenía un mensaje que decía a dónde exactamente habían ido a parar las cosas que ella tenía en su casa. Unos candelabros para una pareja de recién casados. Un portarretratos para una familia. Unos zapatos para un niño que iba a la escuela. Una sombrilla para una niña que la había enamorado desde que llegó el tianguis. Si tú sacas basura de tu casa con una caja así, siendo muy donador, y se la das al basurero, probablemente para el basurero también sea basura eso que le estás dando. Entonces, no estés haciendo el bien. Nada más le estás dando tu basura a otra persona que la va a tener que tirar. Hagan el bien mirando a quién. Vean a quién le van a dar sus cosas. Diríjanlas al lugar donde vayan a seguir siendo útil. Porque entonces no le están dando una segunda vida a sus productos. Nada más le están dando a alguien más una basura para que él las tire. El banco de medicinas. Como ya les dije, el tianguis del trueque tiene organizaciones dentro de su evento. Y una de esas es el banco de medicinas. Ustedes van y me dio tos y ya no me voy a enfermar lo que resta del año. Y van y donan sus pastillas que están a la mitad en el banco de medicinas. Lo mismo sucede con otras enfermedades. La vez que a mí más me ha impactado el banco de medicinas es una vez que llegó una señora con medicina de, bueno, discúlpenme, no conozco el término exacto, pero eran pastillas de una persona que estaba medicada para el cáncer. Desgraciadamente la persona no lo había logrado. Sin embargo, la señora tomó su tiempo, a pesar de su dolor, para llevar esas pastillas y darlas a alguien que tuviera la oportunidad de no gastar ese dinero y usarlas. Bueno, a pesar de que su familiar o su persona querida no lo había logrado. Como ven, la basura de unos es el tesoro de otros y nosotros debemos usar lo que necesitamos. Y por último, es mi última anécdota. Ya los dejo de molestar. No es cierto, les voy a enseñar fotos, pero es la última anécdota. Dinero de mentiras. En el Tenguis usamos dinero de mentiras. Traque dólares. No tienen nombre. Lo pueden entrar o bautizar a la página si quieren, pero no tienen nombre fijo. Usamos dinero de mentiras porque en nuestros casi tres años de trabajo hemos agregado a productores locales, los cuales tienen que comer y necesitan dinero. Y entonces decidimos que la mejor forma de producirles una ganancia es con dinero de mentiras, que en algún momento se vuelve dinero de verdad, pero su aportación le da un porcentaje a las organizaciones que trabajan dentro del Tenguis del Troque. Bueno, como ya les dije, el Tenguis del Troque es un espacio para productores locales y emprendedores. Es muy padre porque las empresas que se generan ahí son empresas totalmente diferentes a las que ustedes pueden tener en un mall o en el mercadillo, etcétera, etcétera. Son ideas de jóvenes así súper emprendedoras y súper ecologistas y súper sustentables. Muy impresionantes, muy divertidas y sí, eso es un bollito con tocino. Prestadores de servicios. Esto es algo bien padre porque ustedes pueden ir al Tenguis y decir, ¡Ay, soy plomero! Pero no hagan eso si son diseñadores gráficos porque se les va a notar. Pueden ir con un ballet y decir, ¡Ay, soy plomero! Y necesito esa computadora. Y bueno, a lo mejor tienen un problema muy grande de plomería o la computadora está muy chafa y hacen un troque. Compradores de segunda mano. Y vendedores de segunda mano. Sin ellos, los estudiantes seguirían viviendo con muebles dibujados en la pared. Organizaciones. Este es un espacio bien padre porque abrimos el registro y las organizaciones se pueden registrar y ellas se llevan sus ganancias sin ningún costo dentro del Tenguis. Y aparte pueden panfletear, informarle a la gente, ¡Hola, vengo a hablarles del señor! Mi favorito, acumuladores. Estos son como 20 años de procesos. Si ustedes necesitan ir al Tenguis del Trueque o quieren ir o no quieren ir o les vale, pues pueden ir de partida a comer, pues también van las pizzas, las hamburguesas, etcétera, etcétera. No se trata de que vayan al evento, se trata de que rehusen y compren responsable. Háganlo en su casa, háganlo con sus amigos, díganle al vecino, hagan una venta de garage, lo que sea, pero dejen de comprar cosas que no necesitan o rehusen o usen solo lo que necesiten. Ya se los dije mil veces, por favor, háganlo. Gracias. Aplausos